Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbale el volumen, no le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que rete el to' caballaje Guía poniéndose el maquillaje Si va a beber, ella no va a pasar la llave Lo que no dice na' y sale a misionar Pa' hacerle otro trago con un choo adicional A lo Nastia Nastur lo mueve profesional Se pasa practicando, ella quiere perfeccionar Porque dice que no creen el amor Y un día a otro cambió Si lo menea causa el temblor El corazón hará un peine de tambor Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejo en un buzón Ahora sigue Súbele el volumen a la radio Obligado ese culo a secar yo Los mensajes los dejo en un buzón Y a la foto le apago los comentarios Sí, sí, sí Súbete y gástate la funda Pa' bajar el estrés No quiere que se lo saque De que lo entre Y de la nueva le corre yo el corte Celo, lo quiere celo Ella no se ve el trago si no tiene hielo Lo quiere privado como to' mi pueblo Ella no se ha muerto pero yo la velo Sí, y te envíe el beat Tráete pa' la amiga esa que también fit Tú pa' eres artista, vamos a hacerlo un fin Ando con el Big Boss y con el John King ¿Me sigue? We ready, baby No quiere pa' después de la tormenta Ahora al bartender, todo se lo cuenta Te perreaste a uno, te perreaste a otro Y de la borrachera perdiste la cuenta Ahora la santista se puso reverde Va pa' la calle, ningún jangueo se pierde La ven por la placita, después por Irla Verde Todos los perros le tiran pero ninguno la muerde Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Cada loco con su tema Yo me lo reservo Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Dale, acércate, vema Bailando, te observo Súbale el volumen Que anda de misión DJ, la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa'l desquite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbale el volumen Me sigue o no me sigue Si no me escucha te lo dije Súbale el volumen John King y el máximo líder Este es lo que la calle pide Nosotros somos lo mejor de la nueva Mambo Kings Dice lo lujón Hefe 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 Te mueves llamas, tu culo en mi cama lo pone en falla Muchos ho' me difaman, yo solamente busco ser feliz Busco la fama, vienes y me reclamas Hagamos lo que tramas, hasta la mañana Ando perdido, no sé qué hacer Estoy juzgado, me tiene a su merced Todavía tiene la letra que le dejé Even if you okay Mi cama te extraña, tu cuerpo me daña Entendamos la llama que dejó el ayer Tu curva, tu maña, tu aroma, tus besos La noche en la que te hice mi mujer Mi demonio y su piel Me la quiero comer Me encantaba, perdido y vacío contigo, me sentía bien